Un especialista de Unidos por los Bosques confirmó que la deforestación se viene incrementando de manera alarmante en la región San Martín. Según las cifras oficiales, una de las principales causas es el cambio de uso de suelos, situación que cada vez más se hace incontrolable y no se nota la intervención de las autoridades. En la región San Martín, según las cifras oficiales más recientes publicadas en el portal de GeoBosques, entre los años 2001 y 2021 se han perdido más de 480.000 hectáreas de bosque, lo que equivale a un promedio de 22.000 hectáreas cada año. Entre el 2001 y el 2009 se observó una tendencia creciente en la tasa de deforestación. A partir del 2009 hasta el 2017, sin embargo, se produjo una reducción en la tasa de deforestación. Esto puede estar relacionado a políticas ambientales y gestión de las impulsadas en la región. Sin embargo, a partir del 2018 se nota un incremento de la deforestación nuevamente. Puede estar relacionado a la falta de control durante la epidemia del COVID-19. El último dato registrado para el 2021 da una cifra de 13.080 hectáreas de pérdida de bosque en la región San Martín. La deforestación ocurre por distintos motivos. La expansión urbana, el establecimiento de infraestructura vial, el establecimiento de cultivos ilícitos y otras actividades ilegales, y también por el cambio de uso de suelo con fines agrícolas. La mayor deforestación se da en superficies menor a cementerio o de 1 a 5 hectáreas, ocupando, para la región San Martín y todo este periodo, más del 70% de la pérdida de bosques. Inclusive, en los últimos 10 años, este porcentaje sube al 80% de la deforestación registrada. La pérdida de bosques en estas extensiones está asociada al establecimiento de agricultura familiar de pequeña escala. Entre el 2001 y el 2021 son cuatro las provincias que concentran el 60% de la deforestación. Bellavista, Mariscal Cáceres, Moyo Bamba y Lamas. Para el 2021, Bellavista y Mariscal Cáceres ocuparon los primeros lugares, seguidos por San Martín y Moyo Bamba. A nivel distrital, en 20 de los 77 distritos se concentra el 75% de la deforestación acumulada para el periodo 2001-2021. En el último año, ocuparon los primeros lugares los distritos de Alto Viabo, Huicungo, Moyo Bamba y Bajo Viabo.